José Antonio González Alcantuz, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada. Básicamente lo que he pretendido es, dentro de lo que se llaman postcolonial study o estudios postcoloniales, situar un punto de vista particular que no tenga obediencia necesariamente norteamericana. Y digo esto porque los estudios postcoloniales proceden esencialmente de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Pero yo creo que nosotros en el Mediterráneo tenemos elementos suficientes para podernos situar más allá de lo que ha sido la problemática colonial, de la dominación colonial. Y esos elementos proceden de nuestras propias tradiciones históricas, y especialmente de Al-Ándalus en el caso que nos referimos. Entonces, ¿qué es lo que aporta Al-Ándalus a este debate? No es solamente una cuestión histórica, es decir, de que fuese de esta forma o de la otra. Aporta un mito que yo he llamado mito bueno, para ser pensado, y que es un mito ético que nos permite abordar problemas de nuestro tiempo, tales como son las diferencias culturales, el sistema de buen gobierno, la relación entre fe y razón, etc. Son problemas todos muy actuales. Y dentro de eso también hay que hacer notar que Al-Ándalus no es un problema solamente, o es una cuestión más que un problema, una cuestión española o ibérica, sino que tiene un amplio recorrido en toda Europa, tanto en el sur de Italia como en relación con la historia francesa. De tal manera que, para mí, los estudios postcoloniales deben partir hoy día con las problemáticas que hay, especialmente en relación con el Island, deben partir de profundizar el concepto y todo lo que se refiere a la cultura andalusí. Yo creo que es un punto de vista muy ponderado. Es decir, ¿ponderado qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es sustituir la retórica anticolonial de los años 60, que es lo que, en mi opinión, se produce excedencialmente en la Academia Norteamericana y Latinoamericana, que es sustituir la retórica anticolonial de los años 60, con una nueva retórica postcolonial de los años del siglo XXI, que al final es lo mismo. Es decir, es una especie de antiimperialismo cultural que yo entiendo que no es suficiente. Yo creo que, profundizando en conceptos tales como diáspora, aplicados no solo al mundo judío, sino al mundo también de los andalusíes, que se dispersaron por el mundo, mito bueno, gestión de la memoria, diversidad cultural, pues encontramos un punto de vista, yo diría, incluso más moderado, pero en el fondo más radical, porque lo que pretende es situar el eje del debate en el conocimiento local, no en las grandes instituciones académicas norteamericanas, sino el conocimiento local. Y el conocimiento local, los poseedores somos los propietarios del problema. Se me permite decir que nosotros somos los propietarios del problema. Es decir, tenemos un problema histórico, tenemos unos hitos y entonces tenemos los instrumentos para deconstruirlo o para interpretarlo. Entonces, el tema de que yo, como propietario del problema, tengo unos derechos interpretativos que no me pueden explicar desde fuera, porque conozco en intimidad, o como decía Américo Castro, tengo la vividura de ese problema. Claro, tiene que haber porque el mundo se ha hecho multipolar. Esto, los politólogos, siempre hay dos tendencias. Uno que piensa que el mundo sigue gestionado todo por una o dos potencias, y otros que piensan, y yo estoy entre ellos, que el mundo se ha hecho más complejo, más multipolar. Y entonces, al hacerse más multipolar, ha surgido todo este debate, se ha globalizado e internacionalizado. Entonces, yo creo que ahora este debate del postcolonialismo supone la liberación del conocimiento. El conocimiento ya no es gestionado solamente en unos centros de poder interpretativo, académico, las universidades más prestigiosas, o los lugares de producción, digamos, del discurso, sino que ha estallado, y entonces, en muchos lugares, pues hay investigadores, grupos, laboratorios, que están al mismo nivel que en la universidad en madre o en los orígenes. Entonces, claro, esto le da una singularidad al mundo contemporáneo y una inestabilidad. Entonces, hay que organizar el debate. Es un debate de nuestro tiempo, un debate muy serio, y yo creo que la comunidad internacional de los académicos y de los intelectuales, pues está relacionada con las nuevas redes de comunicación y nos permite generar un nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento. Pero ese conocimiento es multipolar. Y, además, en el contexto político actual, viene a equilibrar las tendencias disipativas, es decir, las tendencias más agresivas y más que tienen al maniqueísmo, a que todo es blanco y todo es negro, y, por tanto, que estamos abocados a un conflicto de civilización. Fueron las tesis de Huntington en su momento. Entonces, el debate, digamos, poscolonial es un debate que sitúa y arrincona, y pone en su sitio la teoría del choque de civilizaciones, que, aunque desgraciadamente se esté cumpliendo en muchos lugares, nosotros tenemos la obligación moral, ética y política de combatirlo. Y no hay otra historia. Yo creo que esto tiene una enorme importancia. Bueno, en Estados Unidos, yo no tengo nada contra Estados Unidos, porque creo que es una gran sociedad y una cultura muy democrática, y yo he vivido allí, los conozco y tengo grandes amigos. Lo que sí creo es que siempre prevalece el espíritu del faculty clack, es decir, del club de la facultad. Entonces, al final, yo creo que hay un reparto de papeles y, entonces, a veces se les escapa el conocimiento local, lo que estábamos hablando. Pero lo que sí he de decir es que la responsabilidad de los intelectuales españoles, dentro de esa línea general de posicionarse contra la radicalidad del tiempo contemporáneo, yo creo que tienen una responsabilidad propia, con su propia historia nacional. Yo creo que aquí la aportación, además de global, la gran aportación de los intelectuales españoles sería poner orden en nuestro relato histórico. Poniendo orden en nuestro relato histórico, hacemos un gran favor a la comunidad internacional. Porque, qué duda cabe, es que España tiene una narración muy tensa. Es decir, siempre que surge el tema verbigracia de Al-Ándalus, pues siempre hay los que lo niegan y dicen «Esto no ha tenido importancia realmente, fue una invasión, es algo extraño a la cultura española». Sin embargo, yo creo que la función nuestra, y porque lo corroboran los datos, es que Al-Ándalus fue una cuestión típicamente española. Es decir, hay una españolidad del tema de Al-Ándalus. Por tanto, no son extranjeros, se ha producido una invasión. Entonces, ¿esto qué es tan sencillo de explicar, pero sigue siendo negado por una serie de personas que agitan las aguas? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el pueblo español no está por la labor. De hecho, yo creo que es el pueblo europeo que tiene la menor islamofobia, como se llama hoy, en comparación con lo que ocurre en Francia o Alemania, por ejemplo, o Gran Bretaña. Pero lo que sí he de decir es que hay gente que intenta incendiar el campo, diciendo, y entonces, hombre, yo creo que la función que hacemos, intentando evitar ese incendio gratuito, echar gasolina a la hoguera, pues es una labor extremadamente trascendente. Y Al-Ándalus forma parte de nuestra historia, y hay que reconocerlo como parte de nuestra historia. Mientras el relato histórico nacional consensuado no lo reconozca, pues seguiremos siendo un territorio de confrontación. En Estados Unidos, sobre todo, yo diría en Inglaterra, la corriente india, hindú, me refiero a la corriente hindú, de estudios, fue la que inició esto en los departamentos de literatura, esencialmente, fue a través del criticismo literario. Y hay figuras como Homi Bhabha o Spitzbach, todo ello de origen hindú. ¿Por qué surgió en un mundo como el hindú, que en principio tiene que ver con el islam y no tiene que ver, porque la India es muy complicada? ¿Por qué? Porque ellos se enfrentaban a problemas cotidianos de orden lingüístico, no hablaban bien inglés, hablaban una especie de creol, y pedían el derecho a existir en un inglés mal hablado o mal expresado, entre comillas, lingüística sintásticamente. Entonces, ahí empezaron a plantearse que la lengua estaba colonizada, y que ellos no podían hablar en British English, porque había ahí un bloqueo. Entonces, ahí empezó esa demanda en los departamentos de literatura. A partir de ahí, creo que los padres fundadores del movimiento, como los que acabo de citar, son muy importantes de leer, para entender realmente qué quería decir el postcolonialismo en sus orígenes, que era una contestación a lo que llamaríamos el racismo lingüístico. Y a partir de ahí, pues ha habido un gran desarrollo, se ha desarrollado en América Latina, yo he tenido la fortuna de participar en libros con autores como Walter Miñolo, que han recogido el testigo en América. Yo tengo también mis diferencias al respecto, porque creo que América Latina tiene unas problematicidades, que ahora no voy a explicar, pero hay muchos. Pero también es evidente en el ámbito nuestro, de los estudios árabes, que la figura de Eduard Saí es una figura capital. Si bien la podemos coger con mucho cuidado, porque yo he procurado hacerlo con cuidado, porque diciendo de algunas de las tesis de Saí, pero vamos a decir que es una figura ética y es una figura con la que siempre vamos a estar confrontando las ideas. Eso por poner algunos de los ejemplos, que yo creo que son ejemplos importantes dentro de la lógica poscolonial. Yo diría que de las grandes figuras me quedaría con Jomi Bava, me quedaría con Eduard Saí, serían las dos figuras para mí, los referentes, digamos, mayores dentro de esto. Todavía en España el debate no ha penetrado mucho. Sé que el grupo que constituye Boaventura, Boaventura, también Grofogel, etc., pues van haciendo su núcleo, aunque yo tengo mis diferencias interpretativas, sobre todo lo que se refiere a América Latina, bastante considerable. Pero bueno, van haciendo ambiente con este asunto. Y va teniendo recepción. Jóvenes investigadores y estudiantes, reconozco que tienen mucha entrada. Ahora bien, académicos, muy pocos, todavía, muy pocos. El debate no se ha articulado bien y, de hecho, los únicos libros que hay, digamos, vivos en una tetralogía que publicó la Editorial Antropo, en la que yo mismo participé, con un artículo sobre poscolonialismo y mundo árabe, que ha sido hecho desde Estados Unidos. Es decir, quiero decir, por dos autoras, Josebe Martínez y otra profesora, que trabajan en la universidad americana, aunque sean españolas. Quiero decir, que al final el debate no vuelve otra vez, como pasaban los años 60, cuando se traducía a los estructuralistas en México, no vuelve a través de Estados Unidos. Entonces, hoy todavía nos falta esa producción propia, que yo creo que se va a producir finalmente, pero que va con cierta lentitud. El debate aquí no está articulado todavía. ¿Qué es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? Gracias por ver el video.